Despegar o transformar mis manos firmes Que fatalidad, que descaro incredulidad No hay mejor café que tu casualidad Descubrirnos a la par Fue mucho más que una necesidad Cuando está escrito el final Estar a la altura es una tempestad Desorienté mi instinto No lo pude controlar Sentimiento instinto Encender las luces que visten las veces Que te escribo, pervierten mi voluntad Desconecto el ritmo de tu forma de bailar Aeropuertos, destinos, las luces de tu ciudad Las cuentas que perdimos entre Alicante y San Sebastián Descubrir otra vez más Que es mejor fingir no querer volar Convencerme que no verte más Obsesión por otra realidad Pero no mirar atrás Justificar mi capacidad Tu razón miente a mi voluntad Encadenado a las luces de tu ciudad Desorienté mi instinto Desorienté mi instinto No lo pude controlar Sentimiento extinto Encender las luces que visten las veces Que te escribo, pervierten mi voluntad Desconecto el ritmo de tu forma de bailar Aeropuertos, destinos, las luces de tu ciudad Las cuentas que perdimos entre Alicante y San Sebastián No escuchar tu ojo, conecta el ritmo No escuchar tu ojo, conecta el ritmo No escuchar tu ojo, conecta el ritmo No escuchar tu ojo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.